Gracias a las redes sociales las familias y los amigos se mantienen en contacto, pero también se pueden unir cientos de personas, incluyendo famosos, para realizar buenas acciones o simplemente para divertirse, como es el caso de los Challenges. Febrero arrancó con un nuevo desafío que está cautivando a todos, en especial a los hombres, pues el dura Challenges ha puesto a bailar a miles de mujeres de todas las edades y países, siendo la modelo venezolana diosa canales la más reciente. En un video publicado el sábado en su cuenta de Instagram, Canales mostró sus más sensuales movimientos al ritmo de la canción dura de Daddy Yankee. En la grabación, se le ve batir sus caderas y sus prominente derriere al ritmo del reciente tema del puertorriqueño. Anales, de 31 años, aparece en un tenue estudio de baile o gimnasio vistiendo un corta camiseta que deja al descubierto su plano abdomen, unos shorts amarillos que cubren lo mínimo necesario, unas zapatillas deportivas y la gorra de la selección venezolana de béisbol. Además de la venezolana, la ex Miss Universo Zuleika Rivera, quien trabajó con Daddy Yankee para el video del hit Despacito, publicó un clip que ya tiene casi 3 millones de vistas y ha sido compartido más de 42 mil veces.